México, la Federación Mexicana de Fútbol anunció este lunes la lista definitiva de los 23 jugadores que participarán en el Mundial de Rusia, integrada por 15 internacionales que compiten en ligas extranjeras y en la que causó baja el volante Eric Gutiérrez. Después de descartar el pasado sábado a los volantes Jürgen Damm de los Tigres y Jesús Molina del Monterrey, y al defensa Osvaldo Alanís del Getafe español, el seleccionador Juan Carlos Osorio excluyó a Gutiérrez, aunque el jugador viajó a Copenhague, donde México jugará su último amistoso, el próximo día 9 ante Dinamarca. Gutiérrez se mantiene en el grupo como suplente en caso de que el defensa Diego Reyes o el centrocampista Andrés Guardado, dos de las piezas fundamentales del equipo, no se recuperen de sus lesiones. México derrotó 1-0 a Escocia en el partido de despedida ante su afición el sábado y este domingo viajó dividido en dos grupos a Europa, uno vía París y otro por Ámsterdam para reunirse este lunes en Copenhague. Dos días después del amistoso, los mexicanos viajarán a Moscú donde comenzarán la parte final de su preparación para el debut ante Alemania el 17 de junio, en partido del grupo F del Mundial. Después de ese duelo, México se enfrentará el 23 de junio a Corea del Sur y el 27 a Suecia. Osorio anunció ayer que a pesar de las bajas por lesiones, el grupo es optimista y está preparado para lograr una buena actuación en el Mundial. El tri, se ha clasificado para octavos de final en cada uno de los últimos seis Mundiales pero no ha pasado de esa fase. En Rusia aspira a buscar el pase a cuartos de final y avanzar lo más lejos que pueda. Selección mexicana para el Mundial de Rusia 2018 Porteros, Guillermo Ochoa, Estandar Lieja, Bel, Alfredo Talavera, Toluca y Jesús Corona. Cruz Azul En esta nota, Federación Mexicana de Fútbol Mundial de Rusia En esta nota, Federación Mexicana de Fútbol Mundial de Rusia